¿Sabías que el 911 cuenta con psicólogos de intervención en crisis? Que te pueden ayudar cuando presentes una necesidad de este servicio. Puedes llamar a la línea y solicitar que te comuniquen con un profesional en esta área. Te brindarán primeros auxilios psicológicos y acompañamiento emocional. De ser requerido, te orientarán sobre los lugares donde puedes recurrir para recibir seguimiento. 911. Protegemos tu vida. 911. Protegemos tu vida.